¡Hola! Buenas noches. Nadia, ¿otro viernes más? Sí, otro viernes más, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien. Ante todo, muy buenas noches a todos nuestros seguidores, a nuestros televidentes, a los que nos siguen por Facebook. Y también un saludo para los amigos que cumplen año. Bueno, Nicolás Diluca cumplió año hace dos días. Un saludo grandote para él. Bueno, ¿y qué me vas a contar? También teníamos un saludo para la gente. Ah, sí, para mis vecinos. Ah, Silvia, un beso. Sí, la fanática del programa. Ya tengo una admiradora. Gracias, Silvia, por seguirme. Y también vos tenías a los muchachos... De la estación, de la estación. Ahí está. ¿Los muchachos qué estación? Les siguen fielmente. La ESO, de Avenida Freire. Ah, muy bueno. Es un chivo. Muchachos, pongan hasta, no sé. Pero bueno, nadie lo hizo. Bueno, vamos a arrancar... Tenemos... Vamos a pedir ante todos de todo esto. No nos presentamos en sociedad. ¿Vemos nuestra presentación? Dale, vamos. No nos presentamos en sociedad. No nos presentamos en sociedad. No nos presentamos en sociedad. Paralelomotos arroba gmail Esto es nuestro mail Para comunicarse, mandarnos alguna información O por Face Paralelomotos Paralelomotos Nadia, vos me estabas por decir Que vamos a ver nuestro primer clip ¿A dónde nos llevás? A Diamante te voy a llevar hoy Te traje una moto que te va a encantar No te imaginas, armada Divina ¿Cómo armada? Sí, armada, le pusieron un motor de un R12 Un Renault 12, ¿podés creer vos? Yo no lo podía creer cuando lo vi Yo me enteré el otro día que Este tipo de vehículos Que se arman tipo hogareño O a nivel artesanal La legislación No deja patentarlo Por ende, no se puede andar En la calle Pero sí, yo estuve viendo ese clip Y realmente No le envidia a las grandes motos Nada El diseño La particularidad La posición de manejo Pero antes de seguirlo contando Mejor vamos a verlo ¿No te parece? Bueno, mi nombre es René Welchen Soy de la localidad de Humberto Primo Provincia de Santa Fe Y bueno, es la sexta vez que estamos en Diamante Al encuentro de moto Pero hace tres años que venimos con esta moto artesanal Que fabricamos en mi tallercito, en mi casa Con mi señora Y mi tina que está por acá Es una moto con un motor de Renault 12 1400 centímetros cúbicos Y bueno, lo demás es todo artesanal Lo que esté a tanque Asientos Cuadro Toda hecha artesanal Y el único problema es que tenemos que cargarlas Para venir a esta zona Porque no podemos viajar por los papeles No nos autorizan Ojalá, escuchando, viendo este programa Alguien pueda hacer algo por estas motos Que están en condiciones Tenemos luz, tenemos todo Frenan bien todo Pero no podemos patentarla Porque son motores de coche Y en cuanto al espíritu del motero El espíritu del motero es viajar Es estar sobre la moto Bueno, en este caso yo tengo que cargarla En el trailer la traemos Y acá sí, acá nos damos las ganas de viajar En la zona, en Paraná En Diamante, en la caravana Y estamos contentos de estar acá Porque es un lindo Yo creo que este es el mayor encuentro de América Creo que, ¿no? De esta parte de América Sí, es el más grande Nosotros han durmido varios Pero este es algo especial Nos gusta mucho Y bueno, a usted con su programa Que le vaya muy bien Y que tengan mucha suerte Vieron que escenografía tenemos Divina Única La cibernética al servicio de Paralelo Moto Pero También nos encontramos en otro moto-encuentro Que fuimos la semana pasada El sábado Y fuimos a Rosario del Tala Seguimos paseando por Entre Ríos Pero, lo sé Entre Ríos realmente es una fuente de moto Tuerca Espectacular Bueno Y vos sabés que fue una sorpresa Cuando vemos unas bestias Que empiezan a andar en un campo Dentro del Del predio Te digo que asustaba ¿Sí? Sí Asustaba Eran unos triciclos Pero No te Una llanta Y cubierta Que habrán tenido Aproximadamente Unos 45 centímetros Eran ¿Son de acá los dueños? No ¿De dónde? Son brasileros Son de Porto Alegre ¿Y de allá se vienen? De allá se vinieron Poses que están patentadas esas motos ¿No? Ah, sí Sí, sí, sí No es como acá Que si inventás algo No podés andar allá La patentaron Y vean esto Porque Está Sensacional Me llamo Celso Y vení de Brasil Porto Alegre Y contame Las características De esta máquina Hermosa Realmente Es una máquina Muy hermosa Que Por donde pasamos Deja impresión Todas las personas Quieren sacar la foto Quieren mirar Muchas preguntas ¿Cómo hace? ¿A cuánto anda? Esas son las preguntas Tradicionales ¿Desde cuándo la tenés? Desde 2000 Año 2000 Y decime ¿La cuidas como a una mujer? Sí Creo que más Bueno Porque la mujer Ya cambia mucho El trigo es lo único Sí La mujer sí La confío Esa Esa Lo va a cambiar Y bueno Contame Alguna característica De esta moto Esa es una tricicla Armada Con un motor Audi Con un motor 2.8 Y anda la ruta Si quiere andar fuerte Anda como 180 190 kilómetros Por hora Y decime ¿Cuántos kilómetros Llevas recorrido con ella? Como 4000 kilómetros Pero lo ando Para la Argentina Como 15 años ¿Cuál es tu profesión? Yo soy empresario Yo tengo una casa de repuesto De pieza para moto Y cuerda Ajá Y esto es un placer para vos Sí Junta El trabajo con pracer Es mejor Trabajar con pracer ¿No? Te esperamos siempre entonces Gracias Gracias por la entrevista Gracias Me encantó Maravilloso Espectacular Nunca había visto No, yo tampoco Yo vi otros Yo vi un Me gustaría que el dueño Se contacte con nosotros Vi un triciclo hecho también Con motor Citroën El tanque decía Citroën Que lo vi estacionado Hace unos meses En calle San Martín Allá por la zona sur Sería bueno también Porque me gustó mucho Ese triciclo Pero estos son Nosotros también vamos a tener uno entonces Una Argentina Por supuesto Por supuesto Y hay muchos en Argentina Pero con la terminación Y la calidad de esos Fue insuperable Bueno ¿Qué me trajiste? ¿Tenés algo para contarme? No Vamos a presentar en sociedad Este Un cliente que nos apoya En esto Que se llama La Casa de las Motos Y allá vamos Gracias Acá estamos Para presentar a la Casa de las Motos En Paralelo Motos Mostrarle un poquito Lo que estamos ofreciendo A nuestra clientela Hoy podemos hablar Por ejemplo De este modelo de casco Que es algo nuevo Rebatible Muy usable Sobre todo en el verano Para los cobradores Para la gente Que hace trayectos cortos Se puede desmontar Y se puede lavar También También tenemos Una nueva línea De escapes deportivos Tanto para 110 Como para 125 En todos los modelos En todos los modelos Estamos trabajando Con conjuntos De cadena Corona Y piñón Con una tecnología Japonesa Pero basados en Brasil Que dan muy buen resultado Están siendo muy aceptados Por los mecánicos Después En el área nacional También tenemos Discos de embrague Internacionales Que dan muy buen resultado Volviendo al casco Queremos hacer la recomendación Sobre todo A aquellos clientes Que recién Compren su primer moto Que el casco Hay que usarlo Desde el primer instante Que se suben a la moto Es la forma Para acostumbrarse Al casco Para que el casco No les moleste Y le pueda brindar La seguridad necesaria Arriba de la moto No hay que comprar nunca Cascos usados Porque uno no sabe En qué situación Está ese casco Si ese casco Se cayó Se rompió por dentro Se partió Nos puede lastimar En una próxima caída Por eso Ahora está la reglamentación Que las motos Se tienen que entregar Con casco La moto que uno compra La compra con el casco Hay que usar ese casco Este casco Tiene visera Si tiene visera Y esta parte Es desmontable Es desmontable Se lo puedo retirar Y se puede lavar también Los esperamos en el negocio Vengan cuando quieran Consulten Tréganos todas sus dudas Que no nos molesta Nos despedimos Hasta la próxima nota Y recomendamos El casco Salva vidas Nadia Estuvo muy buena esa nota Muy linda Vos están murmurando Así con Silvia ¿Qué están hablando? No, le estaban contando Que a veces las mujeres No tenemos nuestro espacio Nuestro derecho propio Por ejemplo Si hablamos de fútbol Las mujeres son botineras Si hablamos de tenis Somos raqueteras Entonces Si hablamos de moto Somos moteras Yo voy a ir al próximo Motoencuentro ¿Ah, sí? Por supuesto Bueno, hoy creo que empezó Ya el Motoencuentro Acá en Ramírez Y creo que nosotros Mañana vamos a ir A ese Motoencuentro Vos con tu moto Obvio Y yo con mi moto ¿O no puedo ir yo? Vos podés ir Por supuesto ¿Cómo no vas a poder ir? Entonces que Te aceptamos Si ustedes son moteras Yo soy motero Y me aceptan Por supuesto Es un derecho propio De las mujeres Ser motera Bueno, bárbaro El desafío está Vamos a aparecer Los dos en moto Nos vamos a comer Los 100 kilómetros En moto Solitos Y con todo el equipo De producción De arriba En nuestro móvil Y vamos a estar ahí Y se van Tener que notar Lo que son Las moteras Por supuesto ¿Como el corte? No Siempre te olvidás Te traigo Glooper Para que te diviertas Para que te pongas Emocion ¿Soy aburrido? Me dicen que yo Soy aburrido No, no sos aburrido No, no sos aburrido Pero la gente Capaz que en la casa Está media con Viste que tiene la gente Muy apurada Con cosas Entonces vamos a darle Un poco de risa Bueno ¿Te parece? ¿No? Me quiero reír Dale ¡Soy aburrido! ¡Ah! Caracca ¡Gracias!